Vean que los trabajadores de la municipalidad, a pesar del ruido que hace esta maquina, ninguno cuenta con protección en los oídos ni en la nariz, etc. para el polvo. Ninguno cuenta con máscara, ni nada, solamente guantes, bueno, los overoles para trabajar, pero evidentemente debieran tener orejeras para protegerse del ruido que hace la máquina, es muy muy fuerte, como se ha podido apreciar, y además debieran tener bien algunas máscaras para el polvo, solo uno de ellos tiene esta protección elemental para cumplir con su trabajo.